De nada vale haberte amado tanto para que de pronto tu me traicionaras De nada vale lo que prometiste yo te quise mucho pero aquí se acaba de una vez por todas este gran amor Tomé tus recuerdos y tu fotografía y pude prender el fuego que terminara con el ayer Me puse a pensar que el fuego y que las cenizas serán tu adiós Después arrojé el anillo con la cajita en aquella flor ¡Que ella marchita! ¡Que ella marchita! ¡Se deshonró! Después de llorar tu olvido Me dio coraje Me dio coraje que aun te encontraras dentro de mi Sin duda ni el fuego puede contra el amor que te guardo aquí Tal vez ni la muerte puede quitarte el alma porque viví De nada vale De nada vale De nada me vale nada si tu tampoco serás feliz De nada me vale lo que fatiga